Hola, soy Marc Palau, fundador de CEDEON. Buenas, hola, soy Marc Palau, soy socio fundador de CEDEON. Actualmente dirijo el área de Relaciones Públicas y Marca y también los compañeros de post-venta y comercialización en la ciudad. Vale, si echamos la vista atrás, ¿qué balance hace de la trayectoria de Fridemont a lo largo de estos 15 años? Bueno, la verdad es que hemos tenido un recorrido bastante largo. Empezamos siendo tres chicos ilusionados en hacer un proyecto que pudiese llegar a ser algo grande. Y nos aventuramos a hacerlo sin ningún tipo de inversión ni ayuda por ninguna parte. Empezamos en un local compartido con unos pintores que era bastante austero con unas mesas que eran puertas con caballetes. Y luego, bueno, de ahí, como el primer paso que nos empezó a dar algo de movimiento fue la liberalización de dos dominios.es, que fue en noviembre del 2005. Para entonces nos acreditamos como miembros de la ICAN y, bueno, fuimos haciendo avances hacia la profesionalización con la que nos encontramos ahora. Luego, echando la vista atrás, también veo que hemos dedicado muchos esfuerzos en ofrecer al cliente lo que sería un servicio que no solo sea hosting, sino que haya algo más que hosting. Porque el problema que hemos acabado viendo es que hay muchas empresas y mucha gente que no quiere lidiar con la tecnología, quieren unir a alguien que le ayude con la tecnología. Y, de hecho, cuando empezamos ya había empresas que lo hacían y actualmente el sector está bastante masificado, pero hay distintos modelos de negocio relacionados justamente con ofrecer tecnología. Entonces, nuestra propuesta de valor sobre todo radica en el servicio al cliente y en garantizar al cliente que nuestra prioridad es mantener su negocio online. Entonces, hemos dicho que la diferenciación por la propuesta de valor que ha tenido al cliente es uno de los mejores clave. ¿Hay algo más destacable de los productos y los servicios de Tremont? Bueno, en un principio... Siempre ha habido como unos paneles de control genéricos que la mayoría de empresas utilizan porque eso facilita realmente el desarrollo del trabajo para la empresa. No tiene que tener un equipo de programadores detrás. Y, en ese aspecto, nosotros apostamos en una línea totalmente diferente que es la de crear un panel de control propio. Eso lo que nos ha permitido durante los últimos 15 años es ofrecer a nuestros clientes justamente las herramientas de gestión que ellos necesitan. Por ejemplo, cuando se empezaron a poner de moda los CMS, ahora y hace unos años, pues desarrollamos un sistema de instalación automática de CMS y la hosting. De manera que tú puedes dar de alta un alojamiento y con un simple clic que se te instale un WordPress, un PrestaShop, un Joomla y puedes instalar los que quieras tantas veces como quieras. O sea, no es un... no tiene una limitación de... ¿Es un hosting con un WordPress? No, no es. Tú tienes tu hosting y te ofrecemos una herramienta para instalarlo. O ahora, recientemente, que... Bueno, Google se ha puesto muy serio con el tema de la seguridad en Internet y han empezado a lanzar mensajes de aviso en Pro, donde si una página no tiene un certificado de seguridad, lanzó un mensaje de advertencia de seguridad. Entonces, lo que ha sucedido es que muchísimos clientes que teníamos que tenían un e-commerce y no tenían actualmente un certificado de seguridad, se empezasen a plantear la necesidad de ello. Entonces, gracias a tener nosotros control sobre... tanto... bueno, tanto el panel de control de gestión, pudimos implementar la instalación en un click del certificado SSL de una manera bastante ágil y bastante rápida. Actualmente, con la contratación de un hosting, puede ser el panel de control darle a un botoncito y se te instala el certificado de seguridad. Eso, por un lado, con el tema del panel de control. Y luego tendríamos que... hemos trabajado también siempre muy duro para adecuar nuestra infraestructura y nuestra plataforma a las necesidades de los clientes. Podríamos decir que hemos crecido con y para nuestros clientes. Gracias a la personalización y a las nuevas ofertas, se ha convertido en uno de los líderes del sector del hosting y los dominios, por no decir la número uno. ¿Qué retos y objetivos tiene FEDEMO de cada uno? ¿Internacionalización? Bueno, en principio, como capital privado, sí que somos de las primeras empresas en España de capital privado. No quería decir exactamente eso. Me refería a que capital propio, sí que somos de las primeras. Capital... Y luego hay grandes grupos que tienen un volumen de negocio bastante grande. Pero, como capital propio, nosotros somos de las más importantes que hay. Entonces, para los próximos años estamos trabajando en algunas líneas y una de las principales, efectivamente, es la internacionalización. Y el hecho de seguir mejorando nuestra tecnología para adecuarnos al contexto cambiante del hosting que hay. Ya que sí, hace diez años hablábamos de un tipo de tecnología para un tipo de páginas. Ahora mismo estamos hablando de que los hosting tienen que estar preparados para los EPS y dentro de un tiempo seguramente estaremos hablando de algún cambio de paradigma al cual tenemos que estar preparados para ir. Hablando sobre el evento en sí, el eShow, ¿por qué han decidido estar presentes en esta edición del eShow? Bueno, nosotros tenemos una relación con el eShow ya desde hace unos años como partner tecnológico y desde entonces hemos ido viniendo en cada edición, ya que nos parece una feria que nos acerca justamente al tipo de cliente que costumamos tener, que son e-commerce o empresas relacionadas con el mundo del e-commerce. Entonces, para nosotros es una oportunidad bastante buena de tanto acercarnos a nuestros clientes para poner cara y para que nos pongan cara, así como acercarnos a nuestros potenciales clientes para dar a conocer cuáles son nuestras propuestas de valor y cuáles son nuestros productos y nuestra manera de trabajar principalmente. Y por último, ¿qué valoración hace en el evento? Pues la verdad es que cada año ha ido mejorando en cuestión de visitantes y realmente el hecho de venir nos parece una cita casi obligada anualmente. Realmente no nos cuestionamos la idoneidad o el hecho de continuar asistiendo año tras año en feria. De hecho, si tienes un e-commerce o si tienes algún servicio que ha ofrecido a dos e-commerce, es una buena oportunidad para venir a ponerte contento con gente que es justamente del sector en el que trabajas.